Fui creciendo al ritmo de estos tiempos que no dejan que te sientes a pensar Si valen algo la verdad, y en verdad que ha sido un desconcierto abordar la realidad Fui fundando nombres y silencios que perdieron su valía cada vez Que remontaba un nuevo ayer Y en lugar de estrellas tuve miedo, y en lugar de lluvia sé ¿Cómo se puede hallar la propia voz en medio de este ruido? ¿Cómo seguir si están vendiendo y pisoteando los caminos? ¿Cómo intentar hablar de sueño y fantasía? Si al dolor lo han hecho, si al dolor lo han hecho Precio y mal de cada día Descubrí la música en el pecho y que no puede Caminar sin respetar la esencia de su voluntad Y en lugar de sombras tuve un eco, y en lugar de duda paz ¿Cómo, cómo se puede hallar la propia voz en medio de este ruido? ¿Cómo seguir si están vendiendo y pisoteando los caminos? ¿Cómo intentar hablar de sueño y fantasía? Si al dolor lo han hecho, si al dolor lo han hecho Precio y mal de cada día ¿Cómo, cómo, cómo se puede hallar la propia voz en medio de este ruido? ¿Cómo seguir si están vendiendo y pisoteando los caminos? ¿Cómo intentar hablar de sueño y fantasía? Si al dolor lo han hecho, si al dolor lo han hecho Precio y mal de cada día De cada día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!